Administrando su negocio. ¿Por qué es importante que usted sepa esta área de administración de negocios? Esta materia es tan trascendental como la inversión misma. De aquí el concepto, el análisis, el triunfo y el fracaso de los negocios. Estamos en esta serie de Administrando su negocio. No se pierda el tema de hoy. Compras de ingresos y egreso por parte de la dirección. Bienvenidos. En el mundo empresarial, una compañía puede tener un cambio que puede ser impulsado ya sea externamente o internamente por parte de la dirección de la misma. Entremos en materia. ¿Cómo funciona? Primero, entendamos cómo se realiza el ingreso por parte de la dirección. En este caso, un grupo de inversionistas o gerentes extraños a la empresa se reúnen y forman un capital para comprar una participación mayoritaria. En la compañía, para luego hacerse cargo de la misma. Este tipo de acción se realiza cuando una empresa parece estar infravalorada o tener un rendimiento inferior al que se esperaba. Ahora veamos qué sucede en el caso de egresos por parte de la dirección. Aquí, el equipo directivo que ya existe dentro de la empresa decide comprar toda la parte de la firma para la cual trabaja. Estas compras de egreso no se limitan a los gerentes. También pueden incluir a los empleados de cualquier nivel de la organización que deseen hacer la transición de empleado a propietario. Entonces, ¿cómo se realiza la compra de ingreso? Buy-in. Por lo general, algunas empresas, como los bancos de inversión y los capitalistas de riesgo, pueden obtener grandes beneficios, comprando negocios infravalorados y transformándolos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo. Ponga atención. Existe un equipo gerencial, externo o un grupo de inversión. Ellos, en estos casos, ven que una empresa está siendo subvalorada. Entonces, ellos lo que hacen es recaudar fondos para comprar una participación mayoritaria. Para esto, ellos usualmente despiden y reemplazan al equipo gerencial anterior. Después, revisan la compañía para ver sus fortalezas y debilidades. Para mejorar el rendimiento, ya que ese es el objetivo primordial de cualquier negocio. Por consiguiente, ellos, después de valorar esto, ven el verdadero valor de la compañía. Para así hacer un cambio completo. Veamos el caso compra de la empresa, buy-out. En ese argumento, la compra permite que una empresa pueda vender parte de su negocio que ya no desea. O también, ayuda a un propietario de un oficio pequeño o a retirarse y seguir adelante. Entonces, en este tema, el equipo directivo ve una oportunidad de tomar la propiedad cuando su división corporativa se pone a la venta. Después, ellos, empezarán a recaudar el capital a través de los préstamos bancarios, inversores privados, su propio capital o un préstamo del vendedor. Luego de esto, se compra el negocio. Dando como resultado que el equipo directivo, que ahora son los dueños de la empresa, realiza el negocio para hacerlo más rentable. Ahora que ya estos dos conceptos los hemos entendido, veamos cuándo existe una compra de directivos externos. En este tipo de transacciones, la dirección existente de una empresa realiza una compra. Pero los financiadores aportan una gestión externa adicional para reforzar el liderazgo de la empresa y proporcionar crecimientos especializados en determinadas áreas que podrían faltar en el equipo original. Entendámoslo así. Existe una compañía en donde los miembros de la dirección existentes compran la empresa. Con esto, obtienen un nuevo equipo de dirección. Esta acción da como resultado a miembros externos de dirección comprados. Como siempre, espero que esta explicación le haya sido muy útil y clara. Para concluir el video, le quiero dejar conceptos importantes para que de esta manera usted pueda entender de una forma más fácil los términos que se usan y se utilizan en el ámbito administrativo. Ganar, earn out, un porcentaje del precio de compra pagado a los vendedores después de la adquisición si el negocio ha funcionado como se esperaba. Compra apalancada, adquisición de una empresa utilizando capital social y dinero prestado con la empresa como garantía para el préstamo. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el video de hoy. Para mí es un gusto poder darles estas introducciones fáciles para que de esta manera usted entienda de mejor manera el mundo de la administración de empresas que tanto nos apasiona. Si le gustó este video, denme un like, compártalo con sus amigos y no se olvide de darle clic a la campana para que le puedan llegar las notificaciones de nuestros nuevos videos de administración de negocios. También, suscríbase a este canal, comente qué le parecen estos, cuál es el tópico que más le ha interesado de la administración de su negocio. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. ¡Gracias!